Consejo Campesino realizado en Los Vagres, Valle de Tocutunemo, municipio Ezequiel, Zamora del estado Aragua, levanta su voz en pro de sus necesidades. Bueno, aquí estamos en Los Vagres, una vez más, conversando con varios campesinos. Vamos hoy a escuchar los testimonios de ellos sobre las necesidades del campo venezolano. Bueno, la inquietud de nosotros los campesinos es que no tanta institución, de que por favor aquí sea un caso patético, de que los campesinos de aquí de La Lagunita perdieron sus cosechas por falta de asistencia, de que no tenían agua, perdieron bastante plata. No queremos que seguir siendo de que las instituciones vengan a decirnos lo que nosotros tenemos en nuestra necesidad, de que les vengan las instituciones a planificar con los campesinos, no lo que ellos en una sala, ellos digan lo que ellos van a direccionar, pues nuestras necesidades. Ahora no aceptan que un bachiller maneje la ORT de Aragua, por decir algo, y así será en todos los estados, porque tienen que ser magísticos para que puedan verdaderamente manejar una ORT cuando eso debe manejarlo los campesinos, porque a ellos se debe realmente. Y su existencia es a nombre de los campesinos, y o sea, esa prácticamente es la casa del campesino que debería ser manejada por el pueblo, así como lo dice el plan de la patria, que dejó nuestro comandante Chávez para que se haga verdaderamente realidad esa lógica, de que el campesino gobierne realmente y que dirija su propio destino en esta patria de Bolívar, de Zamora y de Chávez. Estamos viendo el descontento que hay en los sectores campesinos, porque no se acierta con la política agraria, no son las personas indicadas las que están al frente del manejo agrícola, quizás sean las personas menos indicadas, y eso se agrava el problema del suministro de alimentos, se agrava el problema de producción de alimentos, porque no se acierta en colocar a las personas indicadas al frente de las instituciones, que es el caso de lo que se está planteando con Eliezer, que es una persona que viene postulado desde la base campesina, es un hombre consustanciado con la realidad campesina, entonces, como no tiene un título de ingeniero agrónomo, no puede ser, no, eso es contra natura. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para enderezar ese entuerto, ese es un entuerto, y lo vamos a enderezar. O sea, ese compañero, tarde o temprano, va a estar al frente del INTECA, y al frente del ORT. La problemática que tenemos aquí en Venezuela es que todo se lo está llevando, es el portuario, todo. La agricultura se ha convertido en una agricultura de puertos, y nosotros le hemos hecho un llamado ya al presidente de la República, nuestro hermano Nicolás Maduro Moro, cómo es posible que nosotros, a nuestro hermano Eliezer Ortega, que lo preparamos, que se educó en el campo, que viene de aquí, de nosotros, de trabajar, de luchar nuestras tierras, lo postulamos nosotros, el pueblo lo postuló para que sea, y tomara las riendas de la ORT del Estado de Aragua, y hoy en día nos han mandado un mensaje, que el ministro tomó la decisión de que tiene que ser ingeniero agrónomo, la persona que tome las riendas de una ORT. Se está buscando lograr que los representantes, tanto en el INTE, tanto en el Ministerio de Tierra, sean los campesinos que estén en esos cargos, porque conocen la materia, sean los campesinos que están dentro del monte, con los pies llenos de barro que dirijan, le solicitamos al ciudadano presidente, hermano de clase, chofer, conductor de autobuses, Nicolás Maduro, que en nombre de las autoridades del Ministerio de Tierra y del INTE, del seno del campo, que salgan los compañeros del campo a defender la administración, porque esta guerra económica, ¿cuánto hubiera llevado el cartón de Ñempo? Nosotros presentamos un proyecto de una industria de producción de alimentos, para caballo, para gallina, para el cochino, y hermano, no nos responden. Y logramos por el pueblo patriótico, que el comandante Chávez, usando los códigos del programa de gobierno, aprobaran un puerto para Chorón. Y los campesinos de Huraca, que están en la montaña, nosotros fuimos a inspeccionar por el pueblo patriótico, los trabajos y los viveros de ese personal. Lleguen las tierras para una escuela ecológica. En ese monte, vivimos la siembra del cacao, para sacar cacao por el puerto. Ese cacao que se embursa ahí, y llevamos videos del amontonamiento de las lanchas que están para ir a la mar en Chorón. Pura embarcaciones, amarradas una encima de la otra. Y solicitamos un muelle. El comandante mandó a la ministra del puerto y aeropuerto a inspeccionar esas obras. Y se presentó esa ciudadana en uniforme de la marina. Y bajó esa gente, esos cerros, los pescadores, y fueron a ver dónde se iba por orden de Chávez. Dónde se iban a construir el puerto para sacar el cacao para Chorón. El puerto de Chorón. Y dónde se iba a construir el muelle. Chávez aprobó el proyecto. ¿Qué se hizo el proyecto que aprobó Chávez? Yo soy productora de cunículas y trabajo también en la piscicultura. Pero allá en Turaguas tenemos el gran problema. Bueno, hay tantos problemas que hay, entre ellos lo más fuerte es la cuestión de los pozos de agua. Hay como pozos de agua inactivos, metemos cartas por todos lados, y uno está cansado de ir a cartas, 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 y nunca le dan ningún tipo de respuestas a uno. Y si tú insistes, ya es como una forma más idiosa, y llega un momento que se tragan mal. Entonces, ¿cómo hace uno para producir alimentos? Las personas que tienen allá, que son terrenos clase A, que son muy buenos para la agricultura, como sea, si no tienen agua. Entonces, está uno como incompleto, pues, porque si no tienes agua, estamos embromados. Entonces, estábamos, nosotros tenemos la esperanza con Eliezer Ortega, de tener el apoyo de él, estando al frente del INTI, porque conocemos que Eliezer es una gente chapa alante, ¿verdad? Y entonces ahora viene a pasar esto. Entonces, para mí esto no es justo. Entonces, como dice el compañero, que no hace falta tener un tremendo grado de instrucción para saber cómo se maneja el campo. Una persona que está siempre de pies ahí en el campo, que conoce cómo es la agricultura y nadie la venía acá de acuerdo, del otro lado. Y lo otro era, las calles se encuentran totalmente destruidas. Entonces, ¿cómo hace uno? Uno no quiere hacer algo con su comunidad, trabajar con los campesinos, pero cómo se hace si no uno no tiene la ayuda. ¿A quién le vamos a pedir? Si no, no prestan la ayuda a la misma institución. Entonces, necesitamos que nuestro presidente Nicolás Maduro, que la apoyamos reafundadamente, así como apoyamos al presidente Chávez en la oportunidad, como siempre estuvo, que no está físicamente con nosotros, pero está espiritualmente con nosotros. Pero necesitamos que nos eche esa tremenda mano amigo de que nos ayude con él. Porque ese es el agua que nosotros sentimos con él. Esa fuerza que él nos quiere reparar a nosotros y amor con amor se paga. Gente que tiene comodidades, que ya tiene la vida hecha, que disfruta de las comodidades del poder, por supuesto que no sienten la necesidad de transformar el campo. No son ellos quienes van a transformar el campo. Somos nosotros, los campesinos, los trabajadores del campo y los trabajadores de las ciudades y todos los venezolanes quienes vamos a marchar al campo a producir los alimentos que nos comemos. De tal manera pues que no estamos mendigando eso y estamos pidiendo un favor. Este esfuerzo que se hace hoy acá va a ser compartido con todo el país y vamos a articular una gran fuerza nacional, tanto campesina como de trabajadores, para darle el impulso necesario que está reclamando la revolución campesina venezolana. Muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos ¡Gracias!